El alcalde de Venecia está culpando al cambio climático por las inundaciones en la histórica ciudad del canal que ha alcanzado el segundo nivel más alto jamás registrado, ya que reportó otro nivel de agua excepcional este miércoles. La marca de marea alta golpeó 187 centímetros la noche del martes, lo que significa que más del 85% de la ciudad se inundó. El nivel más alto registrado fue de 194 centímetros durante una inundación en 1966. Un video en las redes sociales mostró a personas tratando de caminar en la vía Garibaldi mientras las inundaciones y los fuertes vientos azotaban en la ciudad. El agua inundó la famosa Basílica de San Marcos, generando nuevas preocupaciones sobre el daño a los mosaicos y otras obras de arte. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.